Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Te vamos a presentar una oportunidad de salud y negocio que transformará tu bienestar y tu situación financiera. Primero, revisemos las tres realidades financieras actuales de las personas. La primera realidad son aquellas personas que viven al día y con un grado de estrés excesivo tratando de arreglárselas para salir adelante. Me imagino que conoces personas que están en esa situación. La segunda realidad son aquellas personas a las que les va bien, tienen un buen empleo, un buen auto y viven aparentemente bien, pero no tienen tiempo para disfrutar lo más importante que es su familia, sus hijos y las cosas que verdaderamente aman en la vida. La tercera realidad son aquellas personas que han logrado manejar un negocio en donde sin la necesidad de estar presentes, el dinero sigue llegando. Ese es el tipo de persona que goza de tiempo y dinero. Tiempo para hacer las cosas que más disfruta hacer en la vida y dinero para hacer la realidad. ¿Tú en cuál te ubicas? Nosotros somos Grupo Galladon y nos complace presentarte esta gran oportunidad. Grupo Galladon es un equipo de líderes comprometidos y compartimos la oportunidad de vivir con abundancia y prosperidad. Los valores que nos cimientan son el servicio, la ética, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la honestidad y sobre todo la actitud positiva y la pasión por servir y compartir. En Grupo Galladon te brindamos apoyo, herramientas y capacitación que te harán convertirte en un líder potencial logrando tu mejor versión en tiempo récord. Ya que está sostenido por una energía de equipo maravillosa. En primer lugar, es muy importante tener claridad acerca del potencial de la marca y la empresa que te van a respaldar. El nombre de nuestra compañía es Vibri, que significa vive bien y vive sano. Vibri cuenta con un respaldo logístico para poder surtir sus productos y servicios en todo México y Estados Unidos y próximamente a otros países de Latinoamérica. En corto tiempo, nuestra empresa ha logrado obtener certificaciones como el sello GMP, que significa Good Manufacturing Practice, otorgado por la Food and Drug Administration a fábricas con los más altos estándares de calidad, así como también la certificación de Diabetes Friendly por el Instituto de Bajo Índice Glucémico de Washington. Estas certificaciones se logran con un esfuerzo por pertenecer al grupo élite de empresas maquiladoras de productos de muy alta calidad en los Estados Unidos. Vibri es una empresa mexicana cuyo corporativo está en Guadalajara, Jalisco, y cuenta con instalaciones de primer nivel. Contamos además con un call center que te atiende en horario extendido, con el cual garantizamos excelente servicio al cliente. Ahora queremos hablarte de nuestro producto y de su potencial de crear salud y bienestar para todas las personas. Hablemos de la problemática actual. Existen datos alarmantes en el mundo actual de las consecuencias catastróficas que generan una mala alimentación. Estadísticas del Inegi en México reportan que cada año se mueren miles de personas debido a problemas desencadenados por el síndrome metabólico, compuesto por diabetes, hipertensión, obesidad, triglicéridos y colesterol altos. Y cada año se diagnostican miles de casos más y la cifra va en aumento. Y todos estos graves problemas de salud, además del cáncer, se deben básica y esencialmente a malos hábitos alimenticios. Además, los malos hábitos generan serios problemas no solo en la salud, sino en las relaciones personales, en el desempeño en el trabajo, en la economía familiar y, sin duda, en tu energía vital. México tiene el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad de adultos. ¿Has tenido momentos en donde descansas bien, comes aparentemente bien y no tienes energía? ¿Conoces personas que estás completamente seguro de que si tuvieran mejores hábitos alimenticios, mejorarían notablemente su salud? Sí, es cierto. Todos necesitamos mejorar nuestra alimentación y nuestra salud. La problemática en este punto, para millones de personas sobre el tema de la alimentación, es que aunque queramos tener una alimentación adecuada, definitivamente no está siendo posible porque la mayoría de las personas viven a prisa. La falta de conocimiento para balancear nuestros alimentos. Suelos de mala calidad que ocasionan escasez de nutrientes en los alimentos. Uso de hormonas, toxinas, químicos, aditivos y conservadores artificiales en la industria alimenticia. Falta de conciencia del cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Hoy te queremos presentar una idea que ya está transformando el bienestar de miles de personas con un concepto totalmente nuevo, fresco, con un alcance extraordinario para ayudar a millones de personas en su salud y bienestar. Esto es lo que llamamos sistema de nutrición esencial. El sistema de nutrición esencial es la solución para lo que sabes que tienes que hacer, pero no puedes hacerlo aunque quieras. Es una forma práctica y muy sencilla de estar correctamente alimentado y sentirte bien. El primer producto es Shake Me, nuestro alimento alternativo, que consta de una malteada deliciosa llena de todos los macro y micronutrientes esenciales, proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, vitaminas, etc., para darte una alimentación completa y balanceada. Es maravilloso sentir que nuestro Shake Me te da más energía y control de apetito que un desayuno común. El sistema de nutrición esencial es la forma más inteligente de manejar tu tiempo y a la vez estar completamente bien alimentado. Además, lo mejor es que lo pueden consumir todos. Niños, mujeres embarazadas, mujeres que amamantan, personas de la tercera edad, personas con diabetes, sobrepeso, obesidad, cualquiera que busque salud y nutrición. No importa que esté en su figura ideal. Todas las personas que quieran aumentar masa muscular, que van al gimnasio, que desean verse y sentirse mejor, atletas de alto rendimiento, todos aquellos que quieren buena nutrición y practicidad. Aquí está la solución. Este es un producto hecho con los más altos estándares de calidad y sin hormonas, pesticidas ni químicos. Todos pueden consumir el Shake Me. Nuestro siguiente producto es Cleanse Me, que contiene fibra, sábila y nopal, probióticos y prebióticos. Este maravilloso producto hace la función de limpieza de los tóxicos y desechos que impiden la correcta absorción de los nutrientes. Con este producto podrás garantizar el adecuado funcionamiento del sistema digestivo, que hoy por hoy es una de las más grandes problemáticas de las personas. Nuestro siguiente producto es Power Me, que aporta energía saludable. Todos queremos más energía, buscamos sentirnos bien y sin embargo la mayoría de las bebidas energéticas están plagadas de químicos que más que energizar, hacen el juego de la montaña rusa en tu cuerpo. A veces estás bien, a veces estás mal y terminas afectando el funcionamiento de tu cuerpo. Power Me fortalece el sistema nervioso gracias a un gran aporte de Complejo B completo. Cuenta con una mezcla perfectamente balanceada de té verde, guaraná y hierba mate que contienen los antioxidantes que protegen a las células contra el envejecimiento y nos ayuda a equilibrar nuestro metabolismo, estado de ánimo y concentración. Nuestro sistema de nutrición esencial, Shake Me, más Power Me, más Cleanse Me, es con el que cualquier persona podrá desarrollar los hábitos de alimentación necesarios para garantizar la correcta nutrición y salud en un corto tiempo y de la manera más fácil. Ahora queremos mostrarte nuestro extraordinario plan de negocio. El especialista Jim Rohn dice, El éxito no es algo que encontramos, es algo que atraemos como consecuencia de la persona en la que nos convertimos. John Paul Getty menciona, Prefiero ganar el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Y Warren Buffett aconseja, Que tus gustos sean tus hobbies y que lo que le interesa al mundo que sea tu negocio. Millones de personas cuando descubran la nutrición esencial se convertirán en una red de consumidores leales que beneficiarán a los que ahora tomen la decisión de compartir esta gran oportunidad de salud y negocio. Nuestro modelo financiero es un nuevo concepto en donde gracias a la red siempre creciente de consumidores que generan una actividad constante, tiene como resultado un ingreso residual de forma ilimitada. Una de las máximas más importantes de este negocio es hacer el trabajo una vez bien hecho y cobrar para siempre. Definitivamente el comercio en comunidad ha demostrado que el continuo y creciente mercado de redes de consumo superan por mucho los negocios tradicionales. Hoy puede ser tu oportunidad de cambiar por completo, no solo la cantidad de ingresos que puedes generar, sino además la libertad de tiempo y garantizar tu libertad financiera. Un estudio demostró que el 90% de los divorcios se hubiera podido evitar si esa familia tuviera tan solo $500 dólares extra al mes. ¿Cómo sería tu vida con $500, $2,000, $3,000 o más dólares extra al mes? Al convertirte en parte de Grupo Galladon como líder independiente Vibri, recibes tu negocio propio con el respaldo de un equipo de primer nivel, comprometido ante todo con la salud y con el apoyo constante para que logres tus objetivos y metas. El negocio comienza haciendo que tus invitados tengan un resultado con el producto en tan solo 11 días. Imagina personas que transformen su salud y su bienestar en 11 días y tú ganar dinero por cada persona a la que ayudes. Piensa cuántas personas están buscando verse y sentirse mejor. La segunda forma de ganar dinero es siendo promotor de franquicia Vibri, que no es la venta directa de producto, sino la recomendación de un negocio extraordinario. Las cifras demuestran que más del 80% de la población necesita incrementar sus ingresos de manera urgente. ¿Cuántas personas conoces que ahorita están en la búsqueda de un negocio que funcione dándoles ingresos adicionales? La compañía te paga por cada persona que tú ingreses al sistema. Nuestra sugerencia es que patrocines a 4 personas en 30 días generando comisiones por crecer tu equipo, además de una ganancia adicional con el 10% de por vida de todas sus compras y el 5% de sus equipos. La tercera forma de ganar es consolidar un rango. Por ejemplo, el rango de empresario genera en promedio 4 a 8 mil pesos mensuales. El rango de embajador recibe entre 8 y 12 mil pesos mensuales. Un club director gana entre 20 y 35 mil pesos mensuales. Un club presidente gana entre 40 y 60 mil pesos mensuales. Un club fundador gana entre 65 y 100 mil pesos mensuales. Un corazón diamante gana entre 200 y 400 mil pesos mensuales, además del ingreso residual correspondiente y sus bonos. Una vez consolidando el rango de club director, el plan de compensaciones te otorga un viaje de lujo. Cuando alcanzas el rango de club presidente, te otorga un bono de 8 mil 500 pesos al mes para el auto de tu elección. Y al llegar a club fundador, obtienes un bono total de 17 mil pesos para otro auto de tu elección. Y con el rango final, corazón diamante, obtienes un porcentaje de las ventas globales de la compañía. Y cada mes participas por bonos como aumentar el porcentaje de tus ganancias, iPads, viajes de lujo, entre otros. Todo por una mínima inversión con la que generarás tu propio negocio con un retorno de inversión inmediato. Vas a recibir producto, acceso a las capacitaciones y entrenamientos en línea, descuentos y promociones en los cursos de desarrollo personal exclusivos del Grupo Galladon. Duplicando el crecimiento de tu equipo, aplicando un sistema sencillo, comprobado, estarás garantizando solidez y crecimiento de tu negocio. Resumiendo, a lo que te estamos invitando es a un negocio que te ofrece la oportunidad de compartir salud física, salud financiera, amistades y un grupo de personas que están avanzando. Capacitación, trabajo en equipo, superación de miedos, ayuda a familiares y amigos, descubrir el emprendedor interno que llevas dentro, adquirir nuevas habilidades, viajes, desarrollo personal y un nuevo tú. Grupo Galladon está comprometido en que lo logres en tiempo récord. A nombre de Grupo Galladon, queremos darte las gracias por haberte dado el tiempo de ver esta información. Pocas veces en la vida se presentan oportunidades que pueden cambiar tu vida y la de tanta gente. Muchas gracias. 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 Gracias.